Hablar de Karate Ki de 1984 no solo es hablar de la famosísima patada de la grulla O de las frases matadoras de Laruso conquistando a su chica con una increíble canción de fondo ochentera Claro que no, hablar de esta cinta es hablar de un legado cinematográfico Que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular y en los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo ¿Quién no se acuerda de esta cinta? En Karate Kid cada escena, cada diálogo, cada gesto cuenta una historia de superación y perseverancia Transmitiendo un mensaje poderoso sobre el poder de la disciplina, el equilibrio, la amistad y la fe en uno mismo Y detrás de cada secuencia épica y cada momento emotivo Se encuentra un equipo de cineastas, actores y expertos en artes marciales que trabajaron incansablemente para crear una película inolvidable ¿Acaso sabías que hubo roturas de nariz, golpes fuertes y hasta entrenamientos con maltrato? Así es, pues vayamos a ver Karate Kid, el momento de la verdad Para poder entender el cómo se logró traer esta cinta a la pantalla Tenemos que entender la historia de origen de la película y el cómo nació Y tenemos que hablar de su director y guionista Tras el increíble éxito que el director John Abilson había conseguido en 1976 con la película Rocky Sí, el de Sylvester Stallone Los estudios de Columbia Pictures buscaban algo similar y contrataron al guionista Robert Markham Quien tenía una historia para llevar al cine basada en parte en su propia vida Pues según el guionista cuando tenía 17, le pasó lo mismo que al prota de la película Fue atacado por una banda de matones en una feria de Nueva York en 1964 Y por eso comenzó a practicar artes marciales para defenderse Pero quedó decepcionado con su primer maestro Quien le enseñó las artes marciales para infundir miedo y generar violencia enfocada en la venganza Por lo que pasó a estudiar el estilo de karate Goryu Fundada en Okinawa por el maestro Choyun Miyagi Así es, existió Y el guionista estudió con un discípulo directo de él Para el guion de Karate Kid, Kamen combinó su propia historia con una noticia Que el productor Jerry Wentroff le contó sobre el hijo de una madre soltera Que se había ganado un cinturón negro para defenderse de los matones del vecindario A Columbia Pictures le encantó el guion y contrataron a John Abilson como director Tal como tenían pensado desde el principio Los preparativos para la película comenzaron inmediatamente después de que se completara la edición final del guion Y el casting tuvo lugar entre abril y junio de 1983 El papel principal fue finalmente para Ralph Macchio Quien tenía 22 años por entonces Wow, mi edad, aunque no parecía Y el nombre del personaje iba a ser originalmente Danny Weaver Pero se cambió por Daniel Aruso cuando se conoció la contratación del Ralph Macchio Columbia Pictures quería originalmente que el papel del señor Miyagi fuera interpretado por Toshiro Mifune Pero el actor no hablaba inglés, lo que suponía un gran problema El papel fue finalmente para Pat Morita Quien interpretó magistralmente al señor Miyagi Y recibió una nominación al Oscar por su actuación Y esto a pesar de que al principio nadie creía que él podía hacerlo Él tenía un pasado horrible Era un tipo de comediante que se subía al escenario cargado, sucio y asqueroso Y estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida Así que era esencial conseguir el papel Se hizo crecer la barba y el cabello Y lo logró Y hoy en día sería imposible imaginar a otro tipo como el señor Miyagi Busca el equilibrio Por otra parte, William Sapka, quien interpreta a John Lawrence Llegó al papel siendo un luchador de lucha libre sin experiencia en karate Mientras que Elizabeth Chu fue elegida gracias a que era un rostro conocido Tras realizar un popular anuncio en televisión para Burger King Imponiéndose a otras actrices que también optaron el papel como Danny Ward Por entonces una actriz casi desconocida Elizabeth Chu estaba estudiando en Harvard en ese momento Pero interrumpió sus estudios para poder participar en este film Y por otro lado, cuando se contrató a Martin Ku para interpretar al personaje de John Chris Hubo rumores de que el actor había sido elegido tras el rechazo inicial de Chuck Norris Quien al parecer no quería un papel que mostraba a los entrenadores de karate Con poca empatía con los alumnos Y así teniendo los actores y ya el guión original Los rodajes tenían que comenzar Y así lo hicieron desde el 31 de octubre de 1983 Hasta el 16 de diciembre del mismo año Con un presupuesto de solo 8 millones de dólares Con James Avery Crave como director de fotografía Y prácticamente todas las localizaciones de la película se realizaron en California Y en diversos lugares de la ciudad de Los Ángeles Aunque también se filmaron algunas escenas en otras localizaciones de los Estados Unidos Como Arizona o Nueva Jersey Y miren, aquí comienza lo curioso Para las coreografías de las escenas de lucha y combate de la película Se contrató a Pat Johnson Un cinturón negro de karate de Tang Soo Do Que ya había aparecido anteriormente en la película de artes marciales de Bruce Lee Operación Dragón en 1973 Y trabajado con Chuck Norris en el estilo de arte marcial híbrido Que el propio actor creó en 1966 Denominado American Tang Soo Do Y él fue quien curiosamente entrenó a los actores para esta película Y según sus palabras Ralph y Pat Morita entrenaron juntos de una manera muy relajada Eran muy buenos actores Pero no tenían ni idea de artes marciales Y no eran muy físicos que digamos Así es, no sabían karate Y por otro lado Pat ya estaba mayor Y Ralph era muy flaco y debilucho Y siempre tenían muchos dolores en los entrenamientos Y ambos actores lo compartían juntos Lo que eventualmente creó una relación personal increíble entre los dos Lo que se tradujo en el resultado final Es el mejor amigo que he tenido Y tú, te digo lo mismo Y al sensei de los chicos malos también lo entrenó por separado Y no dejó hasta el día del rodaje que nadie lo viera Esto para infundir temor en los actores Y para que las cosas fluyeran de forma orgánica Los enemigos no merecen clemencia No entrenamos para ser compasivos La piedad es para los débiles Y asimismo hizo con los estudiantes del sensei Los chicos malos Los entrenó de una forma violenta y agresiva Mandándoles hacer flexiones y ejercicios rudos sin piedad El fin era que aprendan y creen un vínculo entre los cinco Un vínculo que eventualmente trajo resultados excelentes Resultados de una disciplina infundida por un maestro malo en la vida real Y las estrategias de producción de esta cinta No solo se detuvieron en que los entrenamientos fueran orgánicos Claro que no Sino también se trasladaron a la cámara y los ensayos Curiosamente las escenas de la película Fueron grabados de forma conceptiva y en orden Algo que ocurre muy pocas veces en la filmación de películas ¿Y saben? Para saber cómo iban a ocurrir las cosas Y mejorar en gran medida algunos diálogos y escenas El director grabó todas las juntas de ensayo de inicio a fin Grabando una película por separado sin edición Lo que ayudó en gran medida el análisis de lo que estaba saliendo mal Y la película desde el inicio nos adentra en el mundo de Laruso Mostrándonos el cambio que vive al momento de mudarse a otra ciudad junto a su madre Acompañando la secuencia de una música que vaya madre mía Si eres de los 80 y viste la peli Te hará recordar momentos increíbles Y curiosamente estos niños que persiguen el coche en la primera escena de la película Eran vecinos de los alrededores A los que el director puso en la escena a cambio de que dejasen de molestar Y la casa donde Laruso y su madre se mudan Está ubicada en la calle Satico y Enricida En el área del valle de San Fernando de Los Ángeles de California Donde conoce a su supuesto amigo que lo invita a una fiesta en la playa Y al inolvidable e inconfundible maestro Miyagi Ah y por cierto desde aquí podemos ver los materiales que el maestro utilizó Para realizar el disfraz invisible de Laruso Un gran detalle Y este mosquito al que Miyagi trata de atrapar es un mosco bisecado Atado a una cuerda transparente al que alguien movía desde arriba Y como sabemos desde este punto empiezan las cosas interesantes La playa es el lugar donde nuestro prota conoce por primera vez a la segunda novia de Marty McFly Esta escena realmente es icónica Y fue filmada en el parque estatal Leo Carrillo en el condado de Los Ángeles Que hasta el día de hoy sigue casi igual Y oh, sé que este pelotazo no estaba en el guión Eso tuvo que doler Sí, era rica tanto en la cinta como en la vida real Y lo loco es que los intentos de Laruso de impresionarla con fútbol en sí eran en vanos Ya que ella curiosamente desde pequeña había practicado este deporte Y hasta jugaba mejor que el propio actor Y todo iba súper bien Hasta que llega el novio tóxico que no quiere que nadie toque a la chica con la que terminó El mismo que la trata mal Rompe su radio Panasonic y le mete unos madrazos a Laruso que se cree el héroe Pero curiosamente en esta escena coreografiada por el mismo señor que los entrenó Ralph realmente le dio un golpe fuerte a William en la nariz Lo que hizo que tuvieran más cuidado con los golpes Y es la razón por la cual que este golpe que Johnny le da a mi rosa a Laruso Y todas las grabaciones en la escuela y el momento donde conoce al sensei de los Cobra Kai Realmente son esenciales para la trama Ya que nos muestran de qué manera una cosa lleva a la siguiente y cómo sus problemas crecen Pero que a pesar de eso la única chispa que lo mueve en realidad es la chica Una chica de la que ya se enamoró Es una belleza, para mí es una belleza Es algo diferente, en serio Y es la razón principal por la que esta cinta conectó tanto con este público adolescente Porque las cosas son realistas y son cosas que nos han pasado o hemos visto pasar Y siguen pasando Pero lo único que no pasa es esto Oye, no pienses en el dolor Pero Laruso, ¿por qué no frenaste? Tú mismo te entregaste al abismo, bro Pero ¿saben algo? Ralph no realizó este scene en el mismo Sino un doble de acción como puedes ver en este fotograma Y luego de esto, en un último corte de cámara Cambian al actor para vendernos la ilusión ¿Y saben a todo esto luego de que su nena le diga esto en su regadera de amor improvisada? Me gustaría darle de su propia medicina Ah, tú sabes, el que la hace la paga Él no recordó las enseñanzas de Rondamón La venganza nunca es buena Mata el alma y la empenena Y se lanzó a vengarse de los malotes Acto que inevitablemente desemboca en una paliza que nunca olvidará Digo, no olvidará porque esta secuencia sí fue hecha por el mismo actor Y curiosamente, esta patada que John le brinda en el rostro sí fue de verdad Y le pegó tan fuerte que tuvieron que detener los rodajes por ese día Y este golpe se ve reflejado bastante en su rostro Si ves bien, podemos ver como a lo largo de la cinta se va desvaneciendo progresivamente Y esto no se debe a que hayan tenido un cuidado excelente de continuidad de maquillaje Sino a que es algo natural ¡Es perfecto! Y otra cosa interesante a tomar en cuenta en este punto Es la aparición del señor Miyagi a salvar a Daniel San Pero como saben, en este entonces el señor Morita ya tenía 53 años Y como nunca había tenido un entrenamiento adecuado de flexibilidad No estaba para esas andanzas Y lógicamente no pudo hacer esos movimientos Y decepcionantemente, este men que ves peleando es un doble de acción Pero no cualquier doble de acción Sino Fumio Demura Quien además de ser un cinturón negro de karate Había trabajado antes con Bruce Lee Si amigos, locamente este es el tipo que le había enseñado a esta leyenda a usar los ninjakus Y en gran medida podríamos decir que Demura es el verdadero Miyagi Ya que Pat no solo se fijó en su estilo de lucha Sino que además se basó en sus gestos, personalidad y todo lo relacionado con su forma de enseñar Para poder construir el personaje del señor Miyagi Lo que es increíble Y curiosamente en esta escena de lucha que vemos Los actores se quejaron de que Demura realmente les estaba pegando muy fuerte Dando un resultado antinatural Porque no podían soportar Y no solo se quejaron Sino que realmente a uno de los actores le rompió la nariz Por lo que le dijo al director si podía traer a sus propios estudiantes Para poder completar la secuencia Y el director dijo que sí Así que al final del día Estos que vemos disfrazados de calaveras En sí no eran los actores Sino estudiantes y discípulos de Demura Y lo loco es que filmaron la escena en una sola toma Siendo una de las escenas de lucha más rápidas en un largometraje Durando en total 9 segundos Y gracias a cortes de cámara y edición nuevamente Hicieron que creyéramos que el que peleó fue Pat ¿Pero saben qué error cometieron? Pues miren En esta toma podemos ver este cartel de publicidad pegada en la malla Pero en un cambio de cámara y ángulo ya no están ¿Qué pasó? Ah y otro detalle más que seguro no notaste Es que Ioni tiene un ojo golpeado ¿Cierto? Pues esto no sé cómo le pasó Ya que en los 9 segundos de pelea En ningún momento el señor Miyagi logró golpearlo en este punto Pero fuera de eso Luego de que se llegara a un acuerdo de pelear en el torneo final Las lecciones de Daniel empiezan Lecciones basadas en un arduo trabajo y repetición y memoria muscular Y el entender que el equilibrio es lo más importante en la vida Y tal vez la enseñanza más famosa o reconocida por muchos Es el de pulir y encerar ¿Cierto? Encerar Pulir Pues este auto amarillo que ves aquí se encontraba en la icónica casa del señor Miyagi Ahora demolida en Gold Street en Canoga Park en Los Ángeles Este coche es un Ford Super Deluxe de 1948 Y fue regalado al actor Ralph Macchio por el productor Jeffrey Bentrow Quien todavía lo posee Y no fue el único actor que se quedó con parte de las cosas del rodaje William Zabka todavía posee la chaqueta de cuero roja que usa en la película Ah y recuerdas esta cinta blanca o la diadema azul y blanca que el señor Miyagi le entrega al aruso Como muestra de su compromiso de maestro y discípulo Pues esto no está en el guión Según el propio Ralph Macchio Pat Morita tenía el pañuelo con el estampado de flores de loto en el bolsillo Y después de usarlo para acariciar su pelada frente Decidió ponérselo en la cabeza a Ralph de forma improvisada Y la verdad es que es una de las cosas más simbólicas del personaje Y el actor lo conserva con cariño hasta el día de hoy ¿Y recuerdan la escena donde el señor Miyagi trata de atrapar una mosca Y el que lo consigue es al final Daniel? Pues déjame contarte que esta escena tampoco fue fácil de realizar Hoy en día la mosca podría ser añadida con CGI fácilmente Pero la verdad es que en ese tiempo no era tan fácil Por esa razón esta escena en mayor parte fue ensayo y error Un hombre que atrapa moscas con palillos chinos puede con todo Aunque este dicho podría haber inspirado a muchas personas a persistir en sus esfuerzos La filmación real de esta escena se logró solo después de probar muchas opciones diferentes Según Sports Illustrated La película había empleado un Fly Wrangler O sea una persona que controla animales para pelis Y las moscas incluso se pusieron en el refrigerador para tratar de ralentizarlas Sin embargo esta técnica no funcionó Por lo que terminaron usando un poco de pelusa negra y colgándola de un hilo unido a un poste en un techo Al que solo movían Y como puedes observar aquí Incluso la mosca real que Laruso muestra en los palillos se le cae Y en el siguiente plano es la pelusa la que está presente Increíble ¿verdad? Yo no lo sabía Y hablando de cinematografía Wow esta toma de Miyagi practicando la técnica de la grulla es increíble Y saben algo en si este tampoco fue el actor Pat Morita Si no su doble el grande Mura Y aunque parezca raro esta fue la primera escena en filmarse Y saben algo Otra cosa que hace creíble el poder de Miyagi Es su demostración de fuerza al romper estas cuatro botellas solo con su mano ¿Realmente lo hizo? Pues si Pero como toda peli Tiene un truco Si haces esto en la vida real lo más probable es que te cortes Si que no lo intentes Para evitar esto Usaron botellas precortadas y pegadas Con un aditivo no tan resistente Que permitió que el actor pudiera romperlas fácilmente Y el vidrio en si era vidrio de utilería Que parece real Pero que no corta O también llamadas vidrios de azúcar Pero saben Si nadie te lo dice Nunca lo sabrías Esta escena es excelentemente lograda Tan bien lograda como la actuación de Miyagi aquí Que le sirvió a una nominación de un Oscar Y curiosamente Pat Morita Basó gran parte de la historia de trasfondo del señor Miyagi En sus propias experiencias Ya que había pasado un tiempo en el campo de internamiento De los Estados Unidos durante la guerra Y así de esta manera Luego de lograr todas las tomas icónicas De entrenamiento y preparación Era hora de filmar la secuencia final El torneo El momento de la verdad había llegado Y para hacer que esto fuera posible La producción tuvo que organizar un evento O competición de karate real de fondo Y los ganadores de las distintas categorías Se llevarían estos trofeos que vemos por aquí Y dentro del estadio El Matador y Gimnasium Había hasta 500 extras Y para poder lograr captar tomas principales El equipo de camarógrafos ubicó cámaras por todos lados Y de forma estratégica Logrando una naturalidad increíble de zooms Y tomas amplias que nos introducen de lleno a lugar Y la iluminación también es otra cosa interesante Es algo natural que no está tan iluminada Como las películas de hoy en día Y como dato curioso Aquí este logo de Bonsai Fue diseñado por el propio Pat Morita Lo que la hace aún más valiosa Y lograr todas las acrobacias y escenas de lucha Puede haber parecido fácil Pero no lo fue Según los propios actores Realizar esta secuencia Tomó mucho tiempo de preparación y ensayo Y como les dije Este escenario era un set donde había gente real Viendo el cómo grababan las escenas Y debía verse bien Y lo loco es que todas estas escenas Se lograron de forma magistral en pocas tomas Y esto gracias a la supervisión de Pat Johnson Quien se encontraba siempre ahí Literalmente Ya que es el mismo que interpretó al referee principal Y curiosamente también este semifinalista Que pelea con Johnny Era Darryl Vidal Un experto en artes marciales en la vida real Quien no solo le dio una patada real a este compañero Sino que fue el responsable de incluir La patada de la grulla a la cinta Así es Esta técnica ya existía en diferentes tipos De artes marciales Pero él fue el de la idea De incluir los brazos a la pose Ah y notaron este pequeño detalle Por el que no dejé de reírme ¿Por qué Laruso le señala a Johnny Que le golpean la pierna? ¿Acaso William había olvidado la coreografía? No lo sé amigos Ah y aquí hay otra cosa Mira la cinta negra Se le cae Y el árbitro lo bota afuera Pero luego en la siguiente toma Tiene de nuevo la cinta puesta Luego ya no Y luego si ¿Qué pasó? Pues esto se debe a que las escenas No fueron grabadas consecutivamente Sino en diferente orden Y fueron acomodados ya en edición Y la patada de la grulla Madre mía Esta escena es la más icónica de esta cinta Y no hay nadie que no la haya intentado practicar Esto porque en gran medida Es algo que tú también podrías lograrlo Pero según el propio Ralph Macchio No fue fácil perfeccionarlo En la vida real tuvo que practicar durante horas su equilibrio Y al final pudo lograrlo sin la ayuda del hombre verde Pero él admite que el mayor mérito lo tiene William Zabka Ya que él recibió el golpe E hizo que se viera demasiado creíble Sí, realmente lo recibió Pero lo hizo de una manera tan genial Que salió sin lastimarse A buena hora Logrando así un final épico Acompañado de una música épica Música que fue compuesta por Bill Conti Un colaborador habitual del director John Trashu Emparejamiento inicial en la película Rocky Uno de los temas principales de Karate Kid Es la canción You're the Best Compuesta por Joe Espósito Y que aparece en el torneo final de Karate Estrenada en los cines de Estados Unidos El 22 de junio de 1984 La película Karate Kid fue un enorme éxito comercial Que se convirtió rápidamente en una de las películas más taquilleras del año Algo nada desdeñable Teniendo en cuenta que tuvo que competir ese mismo año Con películas tan míticas como Los Cazafantasmas O Terminator de James Cameron Así recaudando en todo el mundo 130 millones de dólares Contra un presupuesto ya mencionado De solo 8 millones de verdes Lo que es una locura Y después de adentrarnos en el proceso de producción de Karate Kid No podemos evitar sentir la emoción palpable El deseo de empuñar nuestro propio puño Y encontrar el equilibrio entre el cuerpo y el espíritu Porque al final del día Karate Kid es más que una película Es un llamado a la acción Una invitación a enfrentar nuestros propios desafíos Con coraje y determinación Y sí, sé que seguramente me faltaron muchos detalles más Pero si sabes te invito a compartirnos más datos aquí en los comentarios Dime si reviviste algo de la memoria en este viaje al pasado Y si te gustó este video Así que sin más Solamente pedirles que me apoyen con un like Cuídense Tomen siempre buenas decisiones Usen el Karate solo para defenderse Que conmigo nos veremos en un rato Así que... Bye Suscríbete I'll be back Subtitulado por Jnkoil